Hola a todos yvenidos a un nuevo vídeo, bueno parece ser que Activision, bueno concretamente Infinity War, pues han lanzado un parche en todos los sistemas en Playstation 3, Playstation 4, Xbox One, Xbox 360, Wii U y PC, el cual es un parche invisible que lógicamente pues no se ve, no se descarga ni nada por el estilo lo hace automáticamente dentro del juego cuando nos metemos al multijugador y tal y parece ser que con esto pues han arreglado lo que serían pues los hackers y tal, ya sabéis, había hackers incluso invisibles que hacían que las partidas pues fueran un poco injugables, mucha gente no se ha cruzado todavía con ellos, ha sido algo muy épico cuando subía un vídeo quejándome de los hackers la gente decía ¿pero qué hackers? pues sí, habían unos pocos, no estaba todo super mega, hiper mega plagado pero sí que habían unos cuantos que cuando salían te jodían las partidas directamente, que incluso tenían todas las ventajas y todo este tipo de cosas con lo cual pues ya han sido eliminados mediante este parche invisible, el cual como digo pues se descarga cuando entremos al multijugador se descarga solo, no nos saldrá ninguna archiva para descargar y tal, esto se suele usar bastante, bastantes veces para que la gente pues no se dé cuenta cuando tocan algo que no deben tocar y nada chavales, pues esto ha sido todo y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao